No, 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 no me lo puedo creer Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí abriendo copas de torneo Esta vez tenemos casi 400.000 créditos de torneo preparados para abrir estas copitas Esperemos que toquen cosas super chulas Y no olvidéis como siempre suscribiros y darle a like para más videos de este tipo Bueno chicos, vamos a abrir copas A ver, tenemos la de 1.204, 1.12.000 y 20.000 Vamos a farmear hoy las de 1.200, las de 12.000 y las de 20.000 Yo creo que es la clave A ver, empezamos con la de 1.200 para empezar un poco de chilling Necesitamos 4 exóticas Y de momento empezamos bien porque ya tenemos una importada Pesa rusa Dinosaurio Ahora ya no va a tocar nada, está clarísimo Pero bueno, farmeamos un poquito aquí Para luego poder quemar y poder llegar Si no, no vamos a llegar Son 357.000 Vale, una Vladeon blanca creo que era Vale, vale, vale Objetivo, Vladeon y explosión, eh Si me toca la calcomanía tampoco me voy a quejar mucho Pero objetivo, sobre todo, la explosión y la Vladeon He esperado bastante para este momento, eh Son casi 400.000 puntos Espero que me toque Espero que me toquen cosas Por lo menos una Black Market Vale, dinosaurio, dinosaurio Perfecto Vamos a bajar hasta 300.000 A partir de 300.000 Otro Sunsetter Perfecto Por cierto, un éxito el Sunsetter El Sunsetter ha sido todo un éxito Le está gustando muchísimo a la gente Guardar los Sunsetters Vale, todo esto para quemar No va a salir nada Bueno, si me toca aquí una Black Market me voy Ya os lo digo, eh Otro Sunsetter Perfecto Ya tenemos creo que dos exóticas Chicos, no os olvidéis que podéis comprar por nuestro sponsor oficial ErlenChange Objetos o créditos más baratos que en el propio juego Simplemente seleccionáis la plataforma El objeto que queréis comprar Poneis el código del VIEW Y pagáis Os entregan los objetos Media Tetradeo Cada vez la suscripción JORR Muchas gracias Vale, seguimos con esto Habachi Dinosaurio Pesa rusa 9 mesesitos ya Cada vez más cerca del año Buena suerte con las copas Gracias Grande Dual Fuego Dual Fuego Vamos a abrir ya Vamos a sacar el fueguito ahora 12.000 créditos chicos Vamos para allá Vale Bien, bien, bien No me quejo porque estos son importantes Estos, estos me vienen bien Sobre todo porque esta temporada Quiero sacarme una exótica Vamos con otra Uff, que pura basura está tocando ahora, eh Uy, 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 uy Está pasando cosas ahora, eh Vale No está mal Pero es que como A ver Objetivo de esta temporada Voy a quemar todas las proposiciones Me quiero guardar todas las Vladions posibles Entonces, a ver, es una pedazo de rueda Es una pedazo de rueda exótica En negro, pero no es la que quiero Era la otra, la otra Había un 50% de que Tocara la Vladeon O la proposición, toco la proposición, vaya por Dios Vale, bueno, volvemos, volvemos Retirada, retirada, no está mal, no está mal No está mal, no está mal No está mal, no está mal Bien, bien, bien Al menos tenemos para la Market Ay, Dios mío Bueno, no pasa nada, no pasa nada Uff Vale, otro Sunsetter ¿Cuántas exóticas tenemos ya? Tres, ¿no? Tres o cuatro Ya con lo que consigamos Tenemos que sacar y ya tenemos para la Market Es lo bueno del quemar Me gusta que hayan metido la opción de quemar Vale, abrimos la de 4000 por los jajas Y volvemos a 20k Con los ojos cerrados, tres Dos, uno Vaya mierda Dios La DC en 20.000 créditos para eso Oh, Dios Por favor Me estoy poniendo nervioso ya, eh Me estoy poniendo nervioso 20.000 y me sale eso No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer, chicos Está DC Uy, Dios mío Ay, qué susto me he pegado No Bueno, para quemar, para quemar Vale, 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 bueno, para quemar Ah, esa es la que quiero Esa es la que quiero pintada Esa en blanco titanio Por favor Solo pido eso Pero no está mal No está mal No está mal Me ha tocado mejor la de 1200 Que la de 20.000 Vale, 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 vale Ya creo que tenemos la Market asegurada Otra de 20k Va Por los jajas Tres Dos Uno Oye, no me lo puedo creer Creo que es la misma No me digas que es la misma No me digas ¿Era la DC Lima? Chat ¿Era la DC Lima? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Era la DC otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer 40.000 créditos Dos DCs No me lo puedo creer Es que me toca mejor En la de 1200 ¿Veis cómo no tengo que abrir La de 20.000? ¿Veis cómo me toca mejores cosas En la de 1200? Soy idiota No os vuelvo a hacer caso, chat No os vuelvo a hacer caso Vale Vale, 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 vale Con calma Con calma Con calma Otra de 20k Es que ya estoy Ya estoy modo Gachapón Como diría Necro Estoy modo gachapón Ya Quiero sacarlo tocho Tres Dos Uno Ay, Dios mío Es otra Como sea otra Me cago encima Oh, Dios mío Me cago en todo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puede ser No me lo puedo creer 60.000 créditos 60.000 Para esto No me lo puedo creer 60.000 créditos Para tres muy raras No me lo puedo creer Oh, Dios mío De mi vida Por favor Que alguien me salve Mamma mía Mamma mía, chat Me estoy muriendo Nah, tengo que abrir otra de 20.000 Nah, nah Estoy en modo gachapón Ya no hay quien me pare Ya no hay quien me pare Va, 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 va Chicos, dadle a like Dadle a like Vale, 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 vale Bien, bien, bien No es mi color favorito Al menos es una Vladeon Bien Bueno Ya tenemos dos Vladeons Nos faltan un montón Vale, 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 vale Bien, 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 bien No me quejo Sí, 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 sí Vale, vale No es mi color favorito Pero es la que quiero Quiero el set de Vladeons También os digo Es pecado Que solo haya tocado Una exótica En cuatro copas de 20.000, eh O sea Que en cuatro copas de 20.000 Solo me haya tocado Una exótica Es criminal, eh Una de 12.000 Venga, va Tres Dos Uno Vale Bueno Bien Bien, bien, bien Bien Para quemar Vale Vale Es que quiero una de 20.000, eh Es que quiero una de 20.000, eh Es que quiero una de 20.000 No puedo Ya estoy modo No puedo, chicos Modo ludopata activado Modo ludopatía Ya no puedo parar Tres Dos Uno No puedo más ¿Veis? Me ha tocado lo mismo Si abro una de 1.000 Me toca lo mismo Que la de 20.000 Me toca lo mismo Me toca lo mismo ¿Para qué abro una de 20.000? Es último Vale 20 veces más Y es más caca todavía Y voy a abrir otra Porque así me la juego Me gusta jugar Hemos venido a jugar No he venido aquí a hablar Tres Dos Uno Como no haya tocado algo bueno Me pego un tiro Bueno, a ver Blanco titanio Yo paso Yo me paré Yo paso Esto es último Que no me lo puedo creer Las Bladions No las voy a quemar A ver si llega para Black Market A ver si llega para Black Market Vamos para allá chicos Aquí se viene lo bueno Vale, quemamos Oxalate Los Oxalates no me gustan No me interesan Vamos a quemar todos los que podamos Sunsetters Me gustan Pero tampoco son la clave Una Bladeon Otra Bladeon Ninguna pintada Oye, que mala suerte Me ha tocado como 4 o 5 Bladeons En este vídeo Y no me ha tocado ninguna pintada Que mala suerte Vale, quemo todo Me da igual Oh, Dios mío Ninguna Bueno, todo para quemar Todo para quemar Vale, vale, vale En este vídeo no van a salir Bladeons Bueno, salió una Bladeon rosa Pero va a tocar una Black Market Seguro Vale, tenemos una Bladeon Dos Bladeons Tres Bladeons Ah, bueno, lo tenemos perfecto, ¿no? Justito Oh, ha clavado No tengo que sacrificar nada Tengo la Bladeon gris La proposición negra Y la Bladeon rosa Vale, perfectísimo Ha cuadrado perfecto No tengo que sacrificar nada Pues nada, nos la jugamos, chicos Sea lo que sea Está bien Si está pintado Es Dios Pero sea lo que sea Está bien ¿Por qué? Porque no tengo ninguna Black Market Así que es mi primera Black Market Esta temporada Sea lo que sea Está bien Si ya está pintado Vamos Increíble Ahora Con los ojos cerrados Tres Dos Uno Como sea la explosión Y esté pintada Me veo un tiro, ¿eh? Si es la Calcomería Está pintada También Y si es normal Pues bueno Alegría ¡Ay, no! ¡No! No, 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 no Me lo puedo creer En gris No me lo puedo creer No, 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 no Me niego Me niego No Otra vez en gris No Me niego Me niego Me niego No Estoy feliz Pero estoy triste No puede ser No puede ser No puede ser Me ha tocado la Bladeon en gris Y me ha tocado la explosión en gris No puede ser ¡Aaah! ¡Qué rabia! No puede ser ¡Aaah! ¿Sois conscientes de que podía haberme sacado los dos objetos que quería pintados de blanco? ¿Sois conscientes? Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien, está bien Vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla ¡Ay! Eso es feillo, ¿eh? Es un poco chulo Es un poco pocho Es un poco pocho, ¿no? ¡Aaah!